Bueno chicos, ya estamos acá para comprar al Demogorgon, que emoción, acá está, mirenlo, que chiquitito Así que bueno, vamos a comprarlo Y a ver, procesando, procesando, ya está, listo Hola Gunners, bienvenidos a mi canal Estamos nuevamente con Dead by Daylight y en este caso, una ocasión especial, el nuevo killer Acá está el señor Demogorgon, alias El Cabezón Así que bueno, estamos ya con él para estrenarlo en el canal Quiero mostrar las habilidades que tenía, tenía pim pam pum Tenía una habilidad de él que es restricción cruel, que es la que te cierra las ventanas La nueva luz extinta, que bueno, que ahora es luz que agoniza, que está muy bueno el cambio que le hicieron Y supervisión, la verdad que no tuve tiempo de explicar eso, ni tampoco tuve mucho tiempo Tranquilo Demogorgon, no tuve mucho tiempo de explicar tampoco el poder de él Que es el tema de los portales, poder moverte, pero que te calmes campeón Poder moverte con los portales a través del mapa, ¿no? La verdad que está bastante interesante el tema del poder Así que bueno, te voy a dejar un link en los comentarios por si te gustaría también jugar conmigo Yo soy de PS4, si te gustaría jugar conmigo a este juego u otro que tengamos en común Te voy a dejar el link en los comentarios para que te puedas unir a un grupo, a una comunidad Que yo creé, así que sos bienvenido Si sos nuevo en el canal, espero que disfrutes del video Comencemos El Demogorgon Y encima me tocó el mapa nuevo, ok Bueno Vamos a comenzar chicos, estoy muy nervioso la verdad Muy nervioso y emocionado, sería porque no... Mucho no sé usarlo Al Demogorgon Tuve que probar el tema de los... What? Ahí vienen acá Hola Feng Ming Te encontré Tira el palé, nice Oh, hay otro ahí al fondo Hola Feng Ming Uy, se quedó trabada Feng Ming A ver si puedo hacer la embestida esta que tiene Oh, no puedo pasar por acá, en serio Ok No me dejo ni poner ninguna trampa ni nada Está por acá Feng Ming, casi está ahí escondido Aquí casi hasta que me asusto Porque no me la esperaba que esté ahí Pensé que estaba más lejos ¿Dónde te puedo colgar? Oh, voy a pasar por el palé Espero que no haya nadie No, bien Voy a empezar a poner trampas, ¿cierto? Y a revisar los generadores Eh... a ver, está el generador acá, por favor Este generador está re escondido acá Es bastante... creo que es la segunda vez que juego en este mapa Porque estuve jugando con otro killer También, también jugué acá Yo no sé si el superviviente puede pasar mientras la puerta se está como entrando abriendo No, no puede estar por ahí, ok Eh... vamos a ir a ver los generadores Creo que escuché a alguien correr Precisamente Escuché a alguien correr Bueno, vamos a dejarlo Vamos a ver si lo rescata A su compañero Bien, lo rescataron Este generador no está nada avanzado Eh... no me dio tiempo ni de... decir las habilidades Tengo... Ok, este generador está avanzadísimo Tengo una habilidad para que cuando le pego a los motores Están blancos, ¿ven? Si está bajando Supervisión se llama Y cuando alguien lo toca se pone amarillo Lo vamos a ver eso igual A ver... La Nancy esta sigue corriendo Por favor, Nancy, deja de correr Lo único que quiero es sanarte una caricia Hola, acá hay una Kay Que está reparando, haciendo trabajo de mecánica Kay Se tragaron ahí todo Hola, Dwight Dwight ¿Tira? Nice Perfecto, le vamos a pegar a esto Vamos a ver si encontramos a la Kate, por favor Kate, hay alguien por acá ¿Se fue alguien por acá? Decime que es el... El Dwight o alguien Por favor Ok, tocaron el generador de vuelta Esa debe ser el Dwight, ¿cómo no? Hola, Dwight Hola, Dwight Dwight Oh, tocaron el otro generador también El del fondo ya... a aquel no le puse portal Me lo van a reparar acá Dwight, ¿dónde estás campeón? El palé ese ya no lo tenés Así que no sé qué vas a hacer A este Ok, acá estás Muertísimo, ¿eh? Es que ese palé... Ese palé es muy inseguro Bueno, ya vería... Ya vería raro que no me reparen otro generador Se bloquearon las ventanas También tengo esa habilidad No mejor ni decir las habilidades que tengo Tengo la nueva luz extinta Ahora vamos a ir a un portal Vamos a ir allá Ok, para aquellos que no saben El demodorgon pone estos portales en el suelo Y con ellos te podés teletransportar Como acabo de hacer yo Te teletransportas a otro portal Y podés, digamos, tener bastante vigilado El tema de los generadores Ok, acá hay alguien Sí, acá hay alguien El Dwight, pero no quiero ir por el Dwight ¿Dónde está el otro? No te escondas No te escondas que yo te vi Creo que está ahí Ah, no No, no Es bastante confuso el mapa Porque Acá hay alguien Acá estás Nancy Nancy ¿Tenés la tabla ahí? Ok Vamos a lopear acá un toque Tíralo ¿De dónde? Nice Gracias Vamos a ver si le podemos dar un golpe Nomás a este Porque este No quiero No quiero colgarlo Porque si lo cuelgo Voy a tener menos fichas En la luz extinta Menos fichas, perdón Voy a Digamos Va a estar más cerca de morir Y cuando muere La obsesión Con luz extinta Se pierde todo lo que Conseguiste hasta el momento Que serían todas las fichas De reducción En este momento Ellos tienen una reducción Al reparar Entonces Es bastante Bueno, eso Está corriendo la Nancy Por todo el maldito mapa Bueno, mejor voy a subir acá Para poner un portal acá arriba Y teletransportarme a los demás Porque la verdad Ahí tiene el agujero Si no me equivoco Ah, el portal está de este lado Si no me equivoco El agujero está ahí ¿A dónde está el portal? Hello Ah, acá Acá no O dónde Acá Qué complicado esto, eh La verdad Muy, muy complicado Qué haces Qué haces, qué haces Vamos a ver ahí Eh, vamos a ir ¿A dónde o vamos? Vamos para allá Vamos a viajar ahí Nos metemos en este mundo raro ¿Eso explotó algo? Sí, acá fue, fue acá Sí, acá fue, fue acá Explotó algo Pero fue por otro lado Hay alguien herido acá Hay alguien herido Ve a la chinita Chinita ¡Ah, chinita! ¡Hola! Ok, al fin te encontré Hola, chinita ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a subir? ¿Chinita? ¿Chinita? ¿Embestida? ¿Embestida? ¡Oh, buenísima! La verdad que no lo uso Porque soy, como les digo Soy bastante nuevo con este killer Y tengo que aprender a usarlo El tema de la embestida Tengo que aprender En qué momento El tema de Qué tan derecho va, digamos Qué tan grande es el hitbox Para darle el golpe Por acá hay alguien Estoy seguro Bueno, vamos a dejarlo Porque quiero que rescaten Ehm, ese generador No está nada avanzado Este generador ¿Qué? Este generador está reparando Ahora Kate Vos estás reparando el generador Ahora Dwight Vamos a ir por cualquiera Por Kate o por Dwight Creo que vamos a ir por Dwight Porque sí Porque puedo Porque quiero Acá le hacemos una maga A ver si está acá Sí, está acá Nice Tíralo Ah, esperad Que me están tocando el generador ¿Quién te dijo Que toques el generador? ¿Quién te dijo Que toques el generador? Explícame ¿Quién te dijo Que toques el generador? ¿Eh? A ver si la encuentro Por favor Decime que sí Ah, allá va Fof ¿Cómo corre la Kate? Qué piernas Para correr tan lejos No entiendo A ver si le hacemos Ah, acá estás Sí, sí Te encontré Te encontré Kate Hola Kate Ese ruido Ese ruido raro Que tiene esto Eh, ahí ¿Qué tenés Para hacer? Eh, tenemos Una ventana acá Que la tenía Que haber saltado Creo yo A ver, acá Tenés palé Acá vas a loopear Pero creo que no llegás Ah, con el chungo Sí Si tenés chungo Sí que llegás Ahora sí Ahora sos mía Kate ¿Dónde estás? Está Kate Con ese peinado Que está genial Me están reparando acá Creo que ya no llega nada Me voy a hacerle la mano A la ventana Pero bueno Como yo ya sabía Que no iba a llegar ella Entonces me imaginé Que no la iba a saltar O sea, si la saltaba Estaba muerta Y si no la saltaba También estaba muerta Como vieron Hola Hola ¿Qué onda? ¿Vieron eso? ¿Vieron cómo giró la cámara? No entiendo La verdad que eso Me pasa bastante seguido Con Freddy más que nada No sé si es solo con Freddy Wow El golpe ese que le di Fue más raro Me pasa bastante con Freddy En el sentido de que Quiero dar el hit Y me tira hacia atrás No entiendo por qué Me tira hacia atrás Vamos a decirlo El personaje Nancy 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 Chungo Perfecto Buenísimo Ok Me están reparando Bastante rápido Tengo miedo Tengo miedo Porque no quiero No quiero que me reparen Todos los generadores Así tan rápido En el sentido de que Quiero seguir jugando No sé si me explico Me encanta jugar Con el demodor Con el tema De las trampas Y todo eso A ver si hay alguien Ahí arriba Vamos a ir ahí arriba Solamente para Vigitar los generadores Ok Acá no hay nadie Por acá me tiro Si no me equivoco Sí, acá Y por acá Está este generador Que quiero ver Tengo bastante cerca Los generadores La verdad que bastante Bastante bien ¿Este es el mismo Que estaba recién? Ah no Este es otro Ok Me acaban de romper El portal Creo yo Ok Sí, me lo rompieron Este generador No está nada avanzado Oh, sí Sí que está avanzado Sí que está avanzado Hay alguien acá ¿O no? ¿Hay nadie acá? ¿En serio? No, dudaría yo Yo me parece que sí Ok Ok Bastante confuso Este mapa Es bueno que me tocó La verdad ¿Está reparando herido? ¿Por qué, Kate? ¿Pero para qué lo cubrís vos? ¿Qué onda? No entiendo ¿Por qué está reparando herido? No tienes que cubrirlo Porque si está reparando herido O sea La gente que repara herido Tiene que ser Entre comillas Castigado Uy ¿Cómo te comiste ahí el coso? ¿O sea el chungo? ¿No? Hola Dwight ¿Qué está haciendo Dwight? ¿Qué crees vos? ¿Dwight? ¿Dwight? Ok Me quedé un generador Me lo imaginaba Este Dwight ¿Cómo corre? ¿Cómo corre esta gente En realidad? En general No cómo corre el Dwight Solo Cómo corren todos Uy, acá es corto Uy, acá está frío Bueno Me quedé un generador Estoy bastante confusado Ya tendría que haber alguien muerto A eso me refiero Creo que tenía de frente esa Pero Salió temprano O sea, salió muy rápido Tendría que haber salido antes ¿Cómo paso para donde está el generador este? Por Dios Qué lío Es este mapa Bastante lío Ok Vamos a poner un portal acá Vamos a ver si vamos a otro generador Vamos a ir allá Creo que el otro lo tengo arriba No puedo girar la cámara Mientras estoy Viajando Por el portal este Por esta dimensión ¿Hay alguien acá? Sí, sí, sí Hola Hola Ok Vamos por esta Pero a esta no me conviene Colgarla del todo Podríamos decir Ok, acá tiene palé No lo vamos a respetar Así le podemos dar el hit A ver Perfecto Nice Ahora sí El de arriba me parece que me lo van a reparar Porque no lo revisé La verdad que me encantaría poder matarlos a todos Pero Al parecer la tengo bastante complicada Dejame tener que transportarme allá Voy a ir ahí arriba A ver qué tal Me va Acá no hay nada Que voy a bajar Entonces Y voy a ir al otro generador ¿Hola? Hola Hola, ¿qué? Hola, me voy a ir al generador Porque me lo van a reparar Y... Yo sé que me lo van a reparar Ok Acá está La china está herida Reparando ¿En serio? ¿Por qué? ¿Que alguien? A ver Que alguien De buena onda Me diga ¿Está acá adentro? La primera vez que agarra a alguien con el Demogorgon en la taquilla ¿Cómo la agarra con esa brutalidad el Demogorgon? Oh, uno muerto Nice Nice Esto la verdad que me sirve muchísimo Ok Vamos a ir a aquel La verdad que me está yendo bastante bien Si me notan raro O hablando así como poco Es porque realmente estoy muy concentrado Pero bueno Estoy bastante concentrado Porque me quiero que me salga bien la partida Hola chicos ¿Cómo andan? Están haciendo la fiesta acá Y no me invitan ¿Qué onda con ustedes? El otro se fue al lugar sin salida ¿En serio? Se fue al lugar sin salida ¿Por qué? ¿Por qué se desconectó? Ok, voy a poner un portal acá Típico portal Vamos a decirle portal troll Porque está al lado de la trampilla Esas cotillas que vieron ahí en el piso Es digamos la salida de emergencia De los supervivientes Cuando queda un superviviente vivo Solo uno se activa Se abre esa escotilla Creo que se fue por acá Esa escotilla se abre Y se puede escapar uno Obviamente como lo digo El último me quedé con vida ¿Dónde estás campeón? ¿Cómo corre esta gente? Estas marcas son las que dejan ellos Para aquellos que no lo saben tan bien Oh, me rompieron un portal Qué hondo Me rompieron el portal Que estaba en la trampilla No Me rompieron el portal Que estaba en el motor Hola Kate ¿Cómo estás nena? Vení Vení chiquita Vení Kate Kate La de pelo blanco Me encanta como tiene el pelo Si alguien me pregunta Yo sé que nadie me lo pregunta Pero me encanta Como tiene el pelo Kate Ok Kate ¿Qué vas a hacer Kate? Uy, este poleno estaba roto Qué mal Qué mal por mi parte No me acordé Y ahora le dimos ventaja Yo no creo que la otra Esté reparando La verdad que lo dudo bastante Porque sabe dónde está la trampilla Y en todo caso No le serviría reparar Vamos a ir a... Oh, no puedo Porque me lo rompieron El generador de arriba ¿Dónde está? Acá Ok El de arriba no creo que me lo reparen Porque es de a uno Acá están Hola Hola Qué susto Hola, ¿qué? Ok, están acá Están acá Lo escucho acá Lo escucho acá ¿Dónde estás? Acá estás Nancy Hola Hello, ¿está? Hello, Nancy Hello Hoy Me trabé A ver si lo tiran Lo tiran Lo tiran Lo tiran ¿No? A ver, a ver Lo cargo Lo cargo Lo cargo Nice La verdad que lo hice Simplemente para tontear Porque Como no manejo mucho El tema de la embestida Es bastante ¿Me están reparando acá? Es que tengo que entrar por ahí No tengo que entrar por el otro lado Hola, Kate ¿Cuándo voy? Le voy a poner el botón a la calle Y te voy a seguir, ¿eh? Perfecto Ahora sí ¿A dónde estás? Vení acá Kate Allá, allá, allá A lo lejos Vení que son Lo único que quiero hacerte Es comerte la cabeza Literalmente Quiero Masticarte la cabeza un rato Vení para acá No te vayas Kate Por favor No me dejes No me dejes acá Solito Este lugar es muy desconocido Para mí Palé ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por todo el mapa Y justo cuando lo estoy Por alcanzar Se encuentra con un palé Es esa suerte Que tengo yo A ver, acá este lugar Está bastante bueno Porque yo Me acaba de romper Hola Hola No, qué robo Qué robo Ok, voy a ir ¿No puedo poner portal acá? ¿En serio? ¿No puedo poner portal acá? ¿Por qué? Ok, vamos a ir al motor Que era... ¿Dónde está el motor? ¿Este? Sí, acá, acá ¿Por dónde entro? ¿El motor este, por favor? Ah, por acá, ok Es que me... Estoy muy perdido La verdad O sea De verdad Discúlpeme Porque como no Conozco este mapa todavía No lo conozco muy bien Entonces Es bastante complicado Me pierdo súper fácil Me pierdo muy, muy fácil Eh... ¿La Kate estaba por acá? No No, este es otro lugar Miren esto, eh Miren esto Uy Ok Ahí está, está ahí Vamos a ir de vuelta Para ahí entonces ¿Por dónde se entraba? Por acá Creo que la vi La vi, la vi Sí, vení para acá Nancy Nancy Vení para acá Por favor Oh, si más Este palio no está roto ¿Reilly? Ok Vamos a pegarle al motor Después la seguimos Para que realmente veamos Si alguien lo toca O si alguien lo repara Que este motor está muy avanzado Ya que estoy Me voy a ir allá La verdad que es bastante divertido Es bastante divertido El tema de Los portales Este tema Es bastante, bastante divertido Eh... Está bastante bueno Iría yo Me tocó el generador otra vez ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí Vamos para allá Está bueno Como le digo chicos O sea Usamos estos portales Para teletransportarnos A los demás Hola Kate A los otros lugares Ok Acá creo que está la escalera Si no me equivoco Si Lo pasa que me va a reparar El otro generador Me lo va a reparar Y no me conviene Vamos a ir para allá Creo que es allá Espero que sí Por favor Espero no haberme equivocado No, no me quedé muy bien Está por acá la que La Nancy Que es la que me está reparando Hola Nancy Ah, te vas al palé Con razón Ahora me voy a tirar ¡Wow! ¡Qué robo! Y acá le hacemos Que tiramos el palé Y no llega Muy bien ¡Qué robo que me acaban de hacer! Sabía que lo iba a tirar Por eso yo justo me hice para atrás Y me acaban de rogar Épicamente ¿Dónde estás Nancy? Ahí tenés la ventana ¿No? Ok Ah, sí, mirá Pero acá no tenés salida Si no me equivoco Ah, ok Chungo Perfecto Me lo he imaginado Ok, vamos a colgarte Y lo que voy a hacer Es Colgarte en este ganchito Que tiene unas pistas Espectaculares No te lo vas a perder Y voy a ir directamente Voy a poner Dejame poner el portal Por favor Dejame poner el portal Dios, ok Voy a ir directamente A la trampilla Creo que está acá ¿Trampilla? Sí ¿La cerramos? Perfecto Eh ¿Hola? ¿Kate? ¿Kate? ¿Otra vez? ¿Dónde está? Es que Es que es increíble O sea Lo que pasa es que el demogorgon Es muy cabezón Y al ser tan cabezón Chungo Muy buena Lo que pasa es que ya O sea Ya no tiene Digamos Mucha escapatoria Porque En sí El endgame El temporizador Que está ahí arriba Que ven todos Cuando llegue al final Directamente muere No tengo que hacer nada Simplemente tengo que perseguirla Hola Kate 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 No lo va a tirar ¿No? Me imaginaba No lo imaginaba Ok Voy a Llevarte Por acá Diría yo Acá Acá está perfecto Y chicos Vamos a hacerle el memento mori Ahí está El memento mori Que bonito Comele todo Comele todo A la cabeza Me encanta Genial Espectacular Espectacular Bueno chicos Espero que les haya gustado El video Si es así Deja tu me gusta Tu comentario Tu opinión Sobre el nuevo killer Sobre su poder también Si jugaste con él O contra él Decime tu opinión Que te parece El nuevo killer En general No olvides compartir el video Con tus amigos En tus redes sociales Facebook Instagram O Twitter La verdad que se los agradezco Un montón Pronto chicos Voy a traer Un nuevo Funny Moments Y también Voy a traer consejos Tanto de supervivientes Como de killer Así que si no querés Perdértelo Si sos nuevo en el canal Y no querés perdértelo No olvides unirte a nosotros Suscribiéndote en esta pelotita Que te va a aparecer ahí en pantalla También te voy a dejar videos Acá Para que puedas seguir disfrutando De mi contenido Si querés un saludo Me lo pedís en los comentarios Y bueno chicos Yo me despido Y nos encontraremos En otra serie U otro contenido Que suba por el canal Muchas gracias a todos De verdad Por el apoyo Y adiós ganers Y adiós ganers Y adiós ganers